Buenas noches, yo soy María José Vallejo y hoy me tocó hablar de Pando. Es uno de los nueve departamentos que forma el Estado Pueblo Nacional de Bolivia. Su capital es Cobija. Está ubicado en el noroeste del país, limitando el norte con Brasil, al sur con los departamentos Méni y La Paz, y al oeste con Perú. Bien, el departamento se creó el 24 de septiembre de 1938, durante el gobierno del presidente Germán Bush. Símbolos departamentales, escudos de armas, bandera departamental. La fleja superior es de color blanca y la inferior es de color verde, que representa la Amazonía de Bolivia. Danzas típicas del departamento de Pando. Danza taquibabi es el ritmo musical y el baile más característico del departamento de Pando. Platos típicos de Pando son la farofa, escabeche de torcaza, carne de morocón, sudado de sorbí, entre otros. Lugares turísticos, Lugares turísticos, Las Piedras, Puerto Rico, Nuevas Esperanzas o Arabas. Y Bopuera, Río Sena, Juegos Tradicionales. Los juegos populares son parte complementaria de febias y fiestas populares. Por ejemplo, la sortija.